En verdad me da miedo empezar la canción en la que hablo de ti Y te pido perdón por hacerte creer en los días de ayer que era adicto de ti Lastimé tu inocencia y se desvaneció, enfermé nuestro amor hasta que se murió De fraude a tus papás y a los míos también, no sé qué me pasó Y hoy conmigo no quieres volver, que vas a volver si recuerdo Que a diario dejaba tus noches vacías y en más de un cumpleaños te dejé vestida Y hasta te engañé con tu mejor amiga, que diablos pensaba que no te dolía Porque me perdonaba y al siguiente día todo se olvidaba Mientras poco a poco tu amor se borraba Aunque sin embargo hoy vine a pedirte que me perdones porque te amo Ven toma del cielo, perdón en tus manos y ven regálame a mí Que me perdones porque te extraño Ven toma del cielo, perdón en tus manos y ven regálame a mí Y me regálame a mí Para Ana Isabel Alfaro Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Ahora que lo recuerdo la vida pasó y nunca te conté lo que pienso de ti Que podría ser la mano derecha de Dios y hasta hoy lo entendí Tanto te interrumpí cuando hablabas de amor Cuantas veces fallé que aprendiste a fingir Y entonces desperté dentro de esta canción El día que descubrí Que ya no te morías por mí De tanto secarte los ojos Se estaba borrando tu imagen de mi alma Y hacía tantos días no te visitaba Que estaba olvidando el color de tu casa Yo no temeré No hay ni una razón pa' que vuelvas conmigo Pero si aún me amas Abrázame fuerte Y déjale todo al perdón y al olvido Aunque sin embargo Hoy vine a pedirte Que me perdones Hoy vine a pedirte Nunca iré